Hola que tal, el día de hoy vamos a aprender a dibujar un indio entonces para eso lo primero que vamos a hacer es un círculo para la cabeza entonces por acá vamos a hacer el circulito de la cabeza más o menos así, luego vamos a bajar dos líneas para el cuello de esta manera, vamos a hacer aquí abajo un rectángulo más o menos de esta manera algo así, luego vamos a dejar aquí vamos a hacer otro rectángulo más pequeño en la parte de abajo y luego por acá vamos a ubicar lo que serían las piernas entonces vamos a bajar acá una linecita en diagonal por acá también, no muy abierta pero sí que se vean que son en diagonales y vamos a cerrar, vamos a dividir las piernas por la mitad y por aquí vamos a hacer otro rectángulo todo como parte del vestuario ahora en la parte de abajo vamos a hacer los pies entonces este pie lo vamos a hacer bastante curvo que esté así como mirando hacia el frente y el otro pie sí lo vamos a hacer que esté mirando de lado entonces vamos a bajar aquí un poquito la diagonal y juntamos por acá de esta manera entonces ya vemos este pie de frente y este pie un poco de lado ahora vamos a hacer las manos entonces por aquí esta manito la vamos a hacer pegada al cuerpo viene por acá cerramos y hacemos una curvita para la mano la otra mano sí la vamos a hacer un poco abierta entonces vamos a bajar acá dos linecitas en diagonal cerramos acá vamos a hacer que esté sosteniendo una lanza entonces vamos a hacerle acá un círculo y por aquí vamos a bajar la lanza entonces queremos que la lanza venga por acá y llegue más o menos hasta acá viene por acá y cerramos entonces por acá podemos hacerle entonces la parte de los deditos entonces uno dos tres cuatro y por aquí estaría el dedo gordo más o menos por aquí abajo de esta manera ya vemos la manito que está sosteniendo la lanza aquí vamos a hacer un rectángulo en la parte de arriba de la lanza y luego hacemos una especie de rombo alargado así ahora vamos a hacer entonces por aquí una plumita que es muy digamos muy representativo de los indios o de los indígenas aquí una plumita de esta forma vamos a hacerle entonces también la forma como de la cabeza y del sombrero del gorro que usa entonces vamos a hacer aquí un rectángulo de esta manera vamos a bajar el cabello entonces el cabello viene por acá más o menos así por los hombros hasta acá podemos hacer aquí una curvita de esta manera que se vea también el cabello como bajando por la cabeza y luego vamos a hacer varias plumas entonces voy a hacer una línea recta por cada pluma por acá por acá voy a hacer otra de esta manera aquí voy a hacer otras primero líneas rectas y ya después le damos dando la forma y unas dos más por acá y por acá entonces para hacer las plumas simplemente desde arriba voy bajando así al hacer primero la línea recta pues me van quedando mejor distribuidas por eso prefiero hacerla de esta manera así y por acá igual luego por acá esta y listo así entonces habríamos terminado el boceto de nuestro dibujo que hicimos con el lápiz por si nos equivocábamos poder borrar después de usar el lápiz vamos a tomar el marcador para hacer todos los detalles y que se vea mucho mejor entonces yo voy a empezar haciendo el gorrito voy a hacer aquí ese rectángulo que hicimos pero lo voy a hacer con las puntas redondeadas de esta manera luego vamos a bajar entonces las curvas del cabello miren por acá por acá y luego la formita de la cabeza así bien redondita de esta manera vamos a hacer los ojos para los ojos voy a hacer un número 6 por acá aquí al lado voy a hacer otro número 6 la naricita hacia arriba y una curva para la boca entonces ya tengo la cabecita voy a bajar dos líneas para el cuello y ahora voy a hacer los hombros entonces los hombros vienen en una línea recta por acá acá se curvan para bajar y aquí se doblan hacia abajo para el otro brazo entonces desde aquí arriba voy a bajar el cabello curvo por acá igual ya tendría entonces el cabello de nuestro indio vamos a hacer entonces las plumas entonces para las plumas le voy a hacer simplemente la parte de afuera no voy a hacer la línea porque esa línea que hicimos era solamente guía entonces simplemente voy a hacer la linecita de afuera de esta manera así por acá igual bajo y listo y ahora para algunos detallitos simplemente hago dos diagonales hacia abajo y las pinto de negro esa partecita la voy pintando de negro para que tome más forma de pluma y que todas parezcan que son digamos con el mismo diseño así muy fácil listo ahora voy a bajar la parte del traje por aquí voy a bajar la linecita diagonal por acá igual y junto esas dos de esta manera voy a hacer por acá unas curvitas y voy a poner varios puntos simplemente diseño del traje de nuestro indio por acá voy bajando punto y ahora voy a hacer la parte de aquí del centro entonces bajo esta línea por acá igual junto esas dos y voy a hacer una curvita por acá también le voy a poner varios puntos y ahora entonces voy a bajar las piernas bajo las diagonales por acá por acá la del centro acá esta linecita la puedo hacer recta y esta de acá si me toca parar hasta acá y hacer la curva de los zapatos de nuestro indio o indígena de esta manera aquí le voy a hacer un par de linecitas y ahora voy a hacer el del borde perdón el que está salido entonces viene por acá acá también baja la línea y juntamos de esta manera acá le puedo hacer un pequeño triangulito y ya tendría entonces ambos pies vamos a hacer entonces terminar este brazo viene por acá juntamos y hago la curvita de la mano ahora vamos a hacer el otro brazo entonces voy a bajar las diagonales por acá igual hasta acá voy a hacer entonces primero estos cuatro dedos entonces hago los circulitos voy a hacer solamente tres más bien y por acá hago una curva para mostrar el dedo gordo luego puedo bajar entonces hago una linecita por acá y por dentro de la mano si sale la lanza pues viene por acá llega hasta acá por acá igual cerramos y ya podemos ir subiendo la lanza por acá así cerramos aquí la parte de la mano ya se ve que efectivamente parece que el indio la está sosteniendo vamos a hacer aquí arriba el rectángulo y luego hacemos la punta de la flecha y abajito le hacemos la pluma y hacemos también la misma figurita que tenía en las plumas de arriba y listo de esta manera entonces hemos terminado nuestro dibujo solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio y listo después de borrar ya podríamos colorear nuestro dibujo y listo